Continuamos con esta transmisión de radio y televisión universitaria, hace su paso el conjunto tradicional folclórico de hablado a Oruro y a propósito de ello nos encontramos con Juan Luis Solís, quien es un ciudadano que podríamos decir quiere mucho a su tierra orureña y quien además nos permite a través de su experiencia conocer algunos aspectos que son importantes para nosotros como bolivianos y como orureños al constituirnos como embajadores en otros países. ¿Cómo estás Juan? Muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes, como tú mencionabas y la idea que se está promoviendo, que estoy empezando a promover es que cada orureño tiene que ser embajador del carnaval en cualquier parte del mundo, no necesariamente un historiador quizá, no necesariamente un danzarín, sino cualquier orureño que salga al extranjero, que salga al exterior debe llevar lo que es el carnaval, indicar y defender lo que es nuestro patrimonio porque si bien nosotros tenemos el carnaval más importante, el carnaval de Oruro, sin embargo en el mundo también los peruanos están haciendo mucha campaña, mucha campaña mediática, de la misma forma está haciendo Chile, la campaña mediática a nivel mundial y muchas veces cuando en el exterior piensan en la diablada o piensan en el caporal, lo primero que se les viene a la mente es Perú o Chile y se olvidan de Bolivia, se olvidan de Oruro, es por eso que donde vayamos tenemos que nosotros hablar de nuestra identidad, tenemos que saber bien, conocer bien nuestras danzas, la historia de cada una de ellas, de nuestras danzas, porque es como una obligación como orureños, una experiencia que he tenido el pasado mes de diciembre en Santiago de Chile es poder llevar el libro del doctor Antonio de Bollo, de Oruro, la diablada de Oruro al mundo, he tenido la oportunidad de exponer ante un grupo importante de personas, donde se les ha explicado el origen de la diablada, como sugi, porque es Oruro el lugar donde nace la diablada, ellos se quedaron muy sorprendidos porque pensaban que la diablada era de ellos, pensaban que el caporal y todas las danzas del tinco es de ellos, pero sin embargo con una buena explicación, se han quedado muy sorprendidos y han comprendido que la diablada y todo lo que es nuestras danzas del carnaval son bolivianos. Muchas gracias Luis, cuán importante es ser embajadores, defensores de nuestra cultura, de nuestro folclore como bolivianos y donde vayamos, por supuesto, y hacer respetar el origen de cada una de nuestras especialidades. Gracias. ¡Gracias! 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 Es importante señalar que un 11 de enero de 1947 fue reconocida a su personería jurídica con la resolución suprema del Gobierno Nacional. Es así que se constituye como un conjunto tradicional. ¡Gracias! 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 Cuando son las 21 horas, 54 minutos, pero continuamos con esta transmisión en vivo y en todo desde la Avenida del Folclore, desde la explanada de las 6 de agosto, entre la Caro y la Montetinos. Por este lugar está haciendo ya su ingreso al conjunto tradicional folclórico La Diablada Oruro. ¡Gracias! 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 Y es que la diablada es la que representa el origen y el principal símolo del carnaval de Oruro, declarado por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Historiadores indican que nació durante la colonia como una representación de la lucha del bien personificado por el arcángel Miguel y el mal, encarnado por el Lucifer, Satanás y los siete pecados capitales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.